Uh-oh-oh-oh, el negrito claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, uh-uh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Tu similar no la he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje, y deja que te apita, que te sube el traje Mientras, si te digo que en ti me ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado, oh, oh, tú me robaste el corazón como un criminal